5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estas suertes en el aire y estas posiciones no son tan sencillas de practicar como lo hacen ver los integrantes de Generals Pérez Celedón. El equipo de porrismo tiene tres años y medio de realizar este tipo de actividades y encantar a los más jóvenes de la casa que ven sus coreografías con asombro. Pero realizar esto requiere de mucho esfuerzo Bueno, el primer trabajo viene desde la parte del entrenador Que es conforme va a ir montando la rutina Obviamente ese trabajo de la rutina es ir montando según los entrenamientos que se están llevando Conforme uno va a ir trabajando, primeramente uno se enfoca en lo que es la parte física Porque por más que uno quiera desarrollar una rutina muy fuerte La parte física va a ser fundamental para el tipo de rutina que uno quiera llevar para competición Entonces se hace un trabajo de mucha técnica, que es lo primordial De mucha preparación como física para que los chicos agarren bastante aire Igual bastante fuerza, que es importante Se hacen trabajos mucho de resistencia, de potencia Para que así a la hora que ya vamos incorporando la rutina Todo se vaya manejando de una manera más fácil La parte física debe ir acompañada de una buena coreografía Luis Guerrero es el encargado de planificar todo para brindar un gran espectáculo Todo lo que es la parte igual, coreografía, se trabaja a nivel del entrenador Igual la gimnasia completamente, también lo trabajo yo Que para eso se entrena igual, hay días diferentes, hay días que se trabajan lo que son elementos de construcción A como están los días que también se trabajan lo que son ya toda la parte de gimnasia En lo cual es una parte que sí es más delicada, es mucha técnica, es mucha progresión Para que sí a nivel de rutina, sea una rutina que se vea con movimientos fuertes Y una rutina muy muy limpia, donde el cual el aspecto de la gimnasia es una de las partes en las cuales nos tenemos que ir impecables Para ser porrista afirman que solo se necesita dedicación y deseos de hacer bien las cosas Creo que la experiencia está en querer hacer las cosas, eso yo creo que es lo primordial acá El creer en un sueño, en creer que yo puedo hacer las cosas, eso es lo primordial de una persona Cuando usted lo puede creer, cuando usted lo puede imaginar, eso significa que usted puede hacer las cosas de realidad en su vida Entonces ahorita no hay ninguna restricción, estamos esperando que ya pase lo que es este campeonato Que es el 16 de abril en el Parque Viva, en Alajuela Y ya después del 16 de abril de nuevo comenzamos con un nuevo proceso En el cual ya todas las personas que se quieran acercar puedan en el momento llegar a los entrenamientos Pero contrario a lo que muchos creen, el porrismo no es solo para mujeres Quienes forman parte de este grupo afirman que se requiere mucho trabajo para hacerlo bien De hecho, muchos hombres que pasan por la calle y dicen Usted es porrista, que tuanis, que bueno Yo me metería, pero dirás que me da vergüenza, eso es para mujeres Más bien, créame que muy de hombres, o sea, deporte muy 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 de hombres Porque, y en todo sentido la palabra hombre, o sea, aquí el trabajo con las mujeres La confianza que se llega a realizar, a obtener como una familia, una unión, es increíble O sea, de cierta forma, la vida de una mujer está aquí A veces hasta dos, tengo dos vidas en dos manos Hay una imagen que dice, los porristas son los únicos que tienen los hombres a sus pies Y de cierta forma es cierto, o sea, tenemos la vida de las porristas acá en nuestras manos Entonces, imagínese, para poder hacer eso, ver eso tan lindo Lo que nosotros trabajamos, lo que nos esforzamos, el entrenamiento, la disciplina, la condición Claramente, no, digamos, este es un deporte muy extremo, por decirlo así Porque tiene muchas diferencias, o sea, usted viene acá y hace gimnasia Viene acá y tiene mucho esfuerzo físico, viene acá y hasta flexibilidad puede tener Puede aprender bastante bien el baile Entonces, no es un deporte para mujeres que le llaman, porque es un deporte para hombres O sea, nosotros hacemos las mujeres completamente Entonces, es un deporte donde se va a exigir completamente su cuerpo Y a tener un poco más de mejoramiento físico completamente Entonces, este deporte más bien le ayudaría completamente a todas las actividades que usted vaya a hacer en el día Si usted desea formar parte de este grupo o averiguar sobre sus eventos Los puede llamar al 8610-6162 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!